Finalmente amigos, Ibai, Rubius y Spring viajarán a Estados Unidos para estar en el próximo video de MrBeast Una completa locura esta noticia porque a ver, es que de todos los streamers y creadores hispanos Han sido elegidos, los elegidos, Ibai, el más grande pues de Twitch ahora hispana, por así decirlo, ahora mismo Está Rubius que ya había prometido MrBeast y bueno, Rubius que te puedo decir amigos, Rubius también fue el número uno en la época más god de YouTube Y a día de hoy el que se haya mantenido es una barbaridad Y por último pues Spring que la está rompiendo, o sea sin más, la está rompiendo, no es que sea su mejor año creo yo este Pero ya es todo un streamer de los top, sin duda El caso es que Ibai en su directo más reciente comentó este tema Y ya está Dice, Ibai, Rubius y Spring viajarán a Estados Unidos para grabar con MrBeast Los hispanohablantes vamos a trazar una estrategia Ya nos han contado de que es el video, ojito amigos Ojito es un video Es que, es que MrBeast no ha dado pistas bro Pero por lo visto va a ser un video en el que van a aparecer varios creadores de otros países Estará muy, muy bueno el video seguramente Y va a ser surrealista, aunque tampoco esperen verlos mucho Van a tener poca cámara amigo O sea, pero ya aparecer en un video de MrBeast Wow amigo, o sea Debe ser, debe ser una barbaridad Y espero que los tres puedan contarnos un poco su experiencia También Spring estoy hablando de eso en directo Pero primero vamos a escuchar a Ibai Llanos Que nos tiene que comentar Y sin más que decir comenzamos Atención, porque yo el día 2 o el día 1 o el día 2 por ahí Me voy para Estados Unidos Pues para grabar un video con MrBeast Porque al final iba a ser sorpresa Pero como el Rubius lo ha contado todo Pues lo ha tomado por culo Ya lo contamos todos Lo ha contado el Rubius Lo contamos Bueno, ayer tuve El otro día tuve una llamada de madrugada con Rubius Porque ya nos han explicado gente De qué vamos a grabar Entonces le dije Rubius, vamos a hablar un momento Bueno, ya hablé también con Spring Porque vamos a trazar una estrategia Los hispanohablantes ¿Vale? No os puedo decir de qué es el video Porque entiendo que MrBestia me cortaría mis pequeñas pelotitas Entonces me lo voy a reservar para mí Pero nada Ya nos contaron lo que es el video Y entonces lo hemos hablado ya entre Rubius y Spring Atención Gracias a eso último De que MrBestia me cortaría mis pequeñas bolitas Eso sí que fue muy equis Oye, los comentarios que cagón ¿Y Westcall el autoprogramado mejor streamer relatan también, va? Amigo Bueno Bueno Que van a participar en un ritual mazónico Y satánico Y les da completamente igual Criptosexo Amigo El dato este Que hoy el video seguramente va a estar 10 de 10 O sea, es un video de MrBest O sea, seguramente va a tener la calidad de todos los videos Un escenario espectacular No, es que va a ser otra cosa Espero que los tres puedan contarnos su experiencia grabando con MrBest cuando vuelvan A ver, tampoco es que vayan a estar muy cercanos a él Porque van a ir muchos creadores Pero me imagino tendrán la oportunidad de interaccionar con ellos O sea, MrBest sabe perfectamente Que la comunidad hispana Es de las más rentables Está solo por debajo de la Anglosajona Es la que más apoya Una realidad muy triste Es que Pues no aporta mucho En cuanto a los bolsillos Pero Es de las más fieles, amigo O sea Sí Es de las más fieles Y Si no fuese por el bolsillo Yo creo que sería la mejor del mundo, amigo Porque es que la La comunidad Uf, lo que te genera Que te vean los gringos Es una puta locura, amigo Es una puta Pero Putísima locura Dicho todo esto Vamos a ver a Spring Porque también estuvo comentando Pues ayer hice un directo Con una pantalla grande Si no me equivoco Y pues comentó Más detalles De el video De El señor bestia Veamos un poco Qué es lo que nos ha contado Y Ya vemos, ya vemos Sin más Amigo Amigo es una locura esto A ver si me funcionará este Amigo Eh Mr. Beast Thank you, brother Thank you, brother For Invite me To your Video No sé inglés Espero que por favor El Rubius me traduzca Cuando estemos allá Porque si no voy a perder al toque Eh Sí sé inglés Lo entiendo Al inglés Pero bueno Va a estar durísimo Entender si hablan bastante rápido Pero también está mi compañero Carl Que me va a estar ayudando Pero nada Le quería agradecer a Mr. Beast Thank you, Mr. Beast For Eh Paran por invitarme a su video Amigo O sea Ustedes no se dan cuenta La locura De estar participando En un video de Mr. Beast O sea Es una locura Para mí es Tipo O sea Literalmente Si se ponen a pensar Top 3 colaboraciones Que podría hacer un youtuber En el mundo Hoy en día Es el youtuber Es el youtuber número uno del mundo Gente Es el youtuber número uno del mundo Y voy a estar literalmente Haciendo una colaboración Con el youtuber número uno del mundo Es una locura Literalmente es una exageración Así que Acá está Con ustedes El youtuber número uno del mundo Ibai El Rubius No sé quién más estará En ese gran video Pero ya estamos ahí Conversando con el Rubius Con Ibai Viendo estrategias No sabemos ni qué va a hacer Pero nosotros ya no estamos Haciendo la cabeza No sé Yo me puse a ver videos De MrBeast A ver qué onda Y qué hace No voy a hacer un video Tengo que ver Vieron esos típicos videos Que hay Cómo sobrevivirías Al juego del calamar Bueno Tiene que haber uno Sí o sí De cómo ganarías Un video de MrBeast Me lo tengo que ver Completo Así aprendo algo Amigo Me voy a agarrar el celular Así puedo ver el chat Desde acá Che parezco como Estoy en la tele ¿No? De la nada Muy probablemente Grabe un vlog Haciendo lo del video Y nada Y si yo voy a ganar No sé qué va a hacer Igual Capaz que la caridad Anda Y bueno Eso sería un poco Lo que nos comparte Spring Fíjate que a pesar De que él Sea un creador De contenido Bastante grande Creo que 8 millones De seguidores En Twitch Y en Youtube Va de camino A los 10 millones El caso es que Oye Spring Aún así Le hace ilusión Estar en un video De MrBeast Amigo Porque como Ya muchos saben MrBeast Bro Es que no me quiero Ni imaginar Cuánta gente Te O sea A cuánta gente Llegarías Apareciendo En un video De MrBeast O sea Bro Son videos Que tienen Aseguradas Las 100 millones De pesitas Todos los últimos videos De MrBeast Todos Están destinados A llegar a las 100 millones ¿No? O sea Marmaridad 200 millones Por ahí El video más visto Es el del juego El calamar Que tiene 600 millones Una locura De un De un creador Porque la mayoría De videos son Empresas O un cantante Pero con un equipo Detrás Pero este es un Youtuber Entonces Entiende perfectamente Que lo que mueve MrBeast Es una bestialidad También recordemos Que él está Muy poco De superar A T-Series Tiene 260 millones De seguidores Hoy 23 de mayo Y T-Series Tiene 266 Esto quiere decir Que 6 millones Más Y MrBeast Ya es el Número 1 Pero ya Superando Absolutamente Todo En Youtube En Youtube Mi pregunta es ¿Tú qué opinas? Al respecto ¿Tú?